... Bueno, pues para mí personalmente es un orgullo enorme... ...hay que pensar que somos una pequeña empresa familiar... ...que hemos logrado llegar ya a los 25 años... ...este año es nuestro 25 aniversario... ...y sin duda alguna, un galardón de este prestigio... ...pues es un empuje muy fuerte para seguir el camino. Bueno, en un principio tenemos un proyecto bastante importante... ...que es el de expansión... ...aunque ya estamos en toda España y en Marruecos... ...pero estamos diversificando con marcas propias... ...el catálogo de productos que llevamos... ...y estamos haciendo una apuesta muy importante por el marketing digital. El evento es un magnífico... ...como te digo, está rodeado en una velada tan agradable... ...rodeado de empresas tan importantes... ...de tantos sectores distintos... ...y que son incluso... ...te das cuenta de que son un ejemplo a seguir... ...para empresas que aunque ya tenemos 25 años... ...pero somos empresas, seguimos siendo empresas familiares... ...empresas, pequeñas empresas... ...y cuando ves estos monstruos que nos acompañan... ...pues te da ese empuje para seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ...